¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, nuevamente lo estrellé Volar este drone en interiores Hay que tener mucha experiencia Ya que tiene mucha potencia Y nuevamente la tapita se cayó Así que voy a atornillar esta vez La tapita Para que no siga saliendo volando la batería De pronto, de tanto salir volando la batería De pronto se me puede dañar la conexión Que se hace con la batería Con la circuitería interna Así que voy a asegurarla Esta vez atornillándola Y continuar volando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!